hola amigos de StarCraft y masterizado en este vídeo vamos a ver el cuarto round de este match número 3 gente en el torneo mundial de mapas tenemos el mapa Wavelet esta vez y Hawk contra Body Hawk va ganando 2 a 1 así que vamos a ver cómo les va en la siguiente genial genial partida también podría ser la última es el cuarto round esta vez aleluya salieron en posiciones diferentes y tenemos a Hawk a las 11 en punto el surge que va adelantando y va a llegar rapidísimo a ver con el scout de lo que hace aquí en la natural nuestro amigo body que le ha tocado la misma posición por cuarta vez hay que revisar ahí el mapa hay que revisar el mapa mineral smith roach unito check that position sin dos position in this map bueno vamos a ver entonces ahí seguramente lo están viendo siempre me dicen ya ya cuando gastas las partidas y o pásanos el veo de así que va por ahí vamos entonces a ver es que acá es que esto es terrible y vamos a ver también de esto depende mucho bueno va a salir en su hatchery va a salir a 12 al parecer no va a ver nuevamente es el mensaje de los chinos estoy casteando estoy casteando el mensaje ahí te dice tío ya vas dos horas jugando qué esperas bueno es que solo puedo grabar muy poco tiempo y hoy día es una ocasión súper especial así que tengo que hacerlo está sale y luego verlo y lo va a ver lo va a ver si espero que o sea la posición ayuda muchísimo a hockey vamos a ver qué decisión toma pone el spawning pool hay que ver la decisión está que es un juego de información también es el mejor juego del mundo está que es decir el mejor juego del mundo y uno de los más difíciles hay hasta estudios eso un día voy a hacer un vídeo de eso que tengo tengo una tesis de eso porque esta vez es el juego más difícil del mundo el más impredecible están probado y ha sido científicamente comprobado gente así que es una maravilla este juego está aún lo deja pasar pero yo creo que la única opción sería que hago un buen push y que esta vez que estamos viendo que body no está sacando mucho marine aquí y un pulso rápido y acabar con este cv porque acá este huequito ya saben cómo es en esta base pone el gas así que todo esto wait gas puesto el gas vamos a ver podría como la posición es cercana y ya sabe que está aquí cerca podría molestarlo con un tu port vamos a ver qué es lo que hace porque aquí cuando veamos de body los 100 los 100 de gas importante ver qué decisión toma no qué es lo que hace y va a sacar la factor y o está tomando el gas para la academia vamos a ver está factor y así que factor y para nuestro amigo body y que hace joven va rapidísimo con leer o podríamos tener make miren el mineral va a poner de tercer aquí en donde nos pone en espada aquí dentro y tendríamos que tener yo creo que es muy arriesgado lo que hace body porque saliendo mec al parecer no porque se ha quedado con un solo rax pero lo está viendo todo hockey y él lo sabe o sea lo peor es que lo sabe bien eso está viendo todo ha visto la salida así que va a poner un sangen seguramente para protegerse vamos el sangen no no lo hace y esto se podría empatar en no pone el sangen vamos a ver porque retorce o solamente lo quiere defender con ser links a miren eso solamente era un fake simplemente a no se llevó los obreros y pero es que le está dando tiempo mucho mucho tiempo este spa ya va a terminar cae ya el obrero está cayó lecibilla y hay que cubrirlo no hay velocidad así que sea se escapa se escapa body y body qué estás haciendo no puedo entender por qué si acaba de morir casi a los cinco minutos y estoy seguro que ha visto el espire sacar un solo port no encima encima con el tower y un solo factor y como como tampoco hay ingeniería no no lo he visto no 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 tiene que no tiene que haberlo visto si es es absurdo si acá está activo los turrets ya decía yo ya y donde están a lo puesto acá acá está acá está acá abajo porque aquí está la mori para sacar los bolián entonces ya no se va a morir contra los mítales que es más llegan ahí también y va a comenzar a molestarlo pero bueno llega un solo mientras la partida anterior el terreno el ser el ser el ser ganó la partida anterior porque bueno body lo dejó tuvo en un momento el momento en que tuvo los battle crucer tuvo la parte en sus manos hizo mucho daño pero no cayó todo y la cercanía está sale 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 la valquiria muy bien ahí a complicar pero dónde está el gol ya tío tiene pero dónde está el gol ya sacó el arma y y qué está haciendo con el arma y body 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 vamos a ver body saca otro battle crucer dio otro saca otra valquiria pero tío si el ser tiene es para el ser te puede sacar scorch va a sacar scorch y si te casa está muerto tercer gas también y además tiene un montón de mutalice o sea no es ni siquiera un chiste lanza el scan y yo no ve la tercera todavía ve los scorch están están los dobles creo que se va muy bien se baja ese turret y esto lo tiene complicadísimo body no está sacando ni siquiera goliath no tiene torne les decía regla de starcraft proteger los racks si si logra hacerle el ataque tiene que reparar body repáralos no hasta salió un tercero muy bien se lanza el ataque pero está luego le va a ser la emboscada estamos ahí que se acerca a saber las molestias no no así lo y y y y y y y le bajó los dos tenía que preparar y ese tío no puede ser es que no es mala fortuna eso no es mala fortuna lo tenía lo tenías ahí pero bueno jo que entonces se lleva 3 a 1 y que no ha visto no tengo no tengo explicación no no vio él me parece que no vio el spider pero sacó los turrets es verdad y si no saben todo con sabentó con sabentó a atacar con con valkyries y estos atentes que me quedan los bien complicado así que bueno el placer número 3 es hog que va a pasar el señor es que así que joc se va a enfrentar con el ganador de la partida entre hoy allí y ultra gente que va a estar chévere ojalá ojalá lo veamos bueno hoy allí ultra esa partida esa partida promete promete muchísimo así que vamos a ver entonces el tercer jugador saludos mi brother que vacan un sábado por la noche verte castear sigue adelante men yo pienso lo mismo muchas gracias estoy grabando por en ocasión especial está esta vez así que si yo también contento yo contento también amigos muchas gracias vamos a ver el player número 3 entonces es joc a ver si no me equivoco si joc pasó y le ha ganado joc a body así que hay que actualizar por aquí y bueno body que se nos va sin esta banda de 8 tenemos que el jugador a ver estos son el quinto y el sexto en este caso el quinto el quinto ganó 4 11 41 este es un tema actualizar estas cosas a estas y 41 joc y pasa bueno joc para enfrentarse ahí tenemos ahí a joc así que bueno está ahí ya también actualizados los datos y eso es eso es entonces nos vemos en el siguiente vídeo gente sigan 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 sintonizando este genial canal para continuar viendo este genial torneo también thanks a bunch mr oxo thanks bunch minerals eso es todo los dejo con estos vídeos recomendados y no se pierdan los más de 600 vídeos que tenemos en el canal chau chau